...y enseñar a los colegios y distintos colectivos de la ciudad el funcionamiento de la instalación y cómo es el día a día de los jugadores y jugadoras. Siéntete como un profesional. Y si quieres practicar baloncesto de la mano de la Fundación Vázquez Zaragoza, esta es tu oportunidad. Apúntate a las escuelas de la Fundación Vázquez Zaragoza en el Olivar y en el Príncipe Felipe. Son actividades dirigidas a niños y niñas nacidos de 2012 a 2020. Los domingos en la Escuela de Olivar son 26 sesiones a lo largo de esta temporada. Y en el pabellón Príncipe Felipe tenemos entrenamientos para los partidos entre 2012 y 2017. Si quieres mejorar tu juego, esta es tu oportunidad. Apúntate y entrena en el mismo pabellón que Santi, Lucas, Vega, Mariona, Leo y el resto de jugadores de Casa de Món. Júntate ya y disfruta del baloncesto. Júntate ya y disfruta del baloncesto. Todo perfecto, ha hablado Lucio ya, esto está niquelado. ¿Te hago una prueba? A mí, házmela, házmela. ¿Te hago una prueba? Venga. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Aquí se va a disputar la séptima jornada entre estos dos equipos, el Casa de Món. Gracias. Bueno, pues nada, ¿qué jornada es? ¿Jornada 6? Séptima. Séptima jornada en Zaragoza contra los Porfirio Boys. Venga, gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a felicitar a dos, que no es más, más jóvenes. Tenemos a Para, que ha cumplido ocho años. ¡Para! Y hay una joven promesa, Lucia. ¡13 años! ¡Felicidades, Para! ¡Felicidades, Lucia! ¡Gracias! 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 Arbitrarán los señores colegiados Pérez Pérez, Serrano y Merido Y ya tenemos a nuestro DJ A DJ Castas, dale A ver, yo no les necesitamos más que nunca Y quiero que todo el partido, el pabellón esté sentido Mucho ruido, afición Y que viva el básquet, Zaragoza Gracias, afición y nuestra mascota, Junto, nos abandona siempre está con nosotros Y siempre da lo mejor Así que recibamos con un fortísimo aplauso ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches Bienvenidos a la séptima jornada de la Liga Endesa Desde el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza Con un partido de necesidades Porque los dos equipos que se enfrentan hoy aquí Llevan una mala racha de resultados Sobre todo el de Casa El conjunto de Casa de Monza la goza Porque son ya cuatro derrotas consecutivas Y es colista ahora mismo en la clasificación Con una única victoria en las seis primeras jornadas Y el Juventud de Badalona también ha perdido Sus dos últimos encuentros En Liga Endesa Además del último también en la Euro Cup En Venecia el pasado martes Y también necesita la victoria Aunque se le han complicado mucho las cosas Por las bajas de Andrés Feli De Brochansky y de Onuaku Para comentar el partido ya me acompaña Salva Guardia Salva, muy buenas Buenas noches Bueno pues como decíamos Colista Casa de Monza la goza Ya con las primeras urgencias de la temporada Decía en la previa Porfirio Fisac Que es un partido clave el de hoy Para saber lo que va a venir Después de los siguientes partidos Lo que van a ser en la temporada 2023-2024 Sí, Porfirio hablaba de que han tenido una buena semana Que han podido entrenar todos juntos Pocos percances Llevan una pretemporada y un comienzo de temporada bastante movido Y bueno, recuperando jugadores Jugadores que se están metiendo en la dinámica de equipo Y importante partido para ellos Cuatro derrotas consecutivas Ganaron a Unicaja en la segunda jornada Y tienen que mejorar en muchos aspectos Sobre todo en el aspecto defensivo y en el aspecto de rebote Veamos ante los resultados de la jornada Con victorias de Unicaja y también de Vázquez Girona Y esta es la clasificación que comentábamos justo antes En la última plaza Aunque con la derrota de Río Brogán Ahora mismo es penúltimo Casa de Monza-Zaragoza Y el Juventud de Badalona Pues tiene tres partidos ganados Tres perdidos Ahora mismo es dúo décimo Sonaban hace unos instantes los héroes del silencio Grupo Maño de nuestra época Salva Lo han hecho en nuestro honor Espectacular Y tenemos un gran partido por delante Hablábamos de las bajas de Juventud Y tenemos novedades en Casa de Monza-Zaragoza Porque hoy ha entrado en el roster Joan Quimencía El cubano de 26 años Que fue el año pasado el MVP de la Liga Argentina Y que puede tener sus primeros instantes Con la camiseta del equipo de la Rasmia Sí, un jugador que disputó la Liga Argentina Jugó muy bien allí Promediando 16 puntos y 7 rebotes Es un jugador que juega en el 4 Que es un portento físico Tiene un tiro aceptable de media-larga distancia Y un jugador que viene a darle muchas cosas Con las cosas que le faltan en estos momentos A Zaragoza En la posición del 4 Durante la semana también hemos sabido Que rescindía el contrato Javi García Parece que todavía el conjunto de Porfirio Fisac Está en construcción Vamos a ver si poco a poco va encontrando el camino Que le dio la permanencia la temporada pasada Y en cuanto al Juventud Ya hemos comentado las bajas Salva y la última novedad también es el fichaje de Kenny Sherry Me comentaban hoy que está con el equipo en el pabellón En el Príncipe Felipe de Zaragoza Todavía no va a debutar porque llegó ayer ¿Qué le puede aportar en los próximos encuentros? Kenny Sherry ya conoce la Liga por lo menos Sí, conoce la Liga, tiene un muy buen tiro exterior Tras bote Es un jugador que reparte bastantes asistencias Un jugador que viene a suplir Las lesiones en la posición de base La lesión de Andrés Feliz Que está realizando una magnífica temporada Y bueno, tienen que subir por ahí Tienen muchas bajas en muchas posiciones En las posiciones interiores también Y bueno, yo creo que es el primer jugador Que han encontrado para suplir Yo creo que vendrán más fichajes Porque no se sabe a una atardanza De la lesión de Brochansky Jugador importantísimo para ellos Revemos a los cinco que van a comenzar el partido En casa de Monzaragoza Y enseguida también aparecerán Los cinco del Juventud de Badalona Aquí los tenemos ya Van a ser Guillem Vives, Andrew Andrews De Son Tomás Crack y Ante Tomic Que por cierto, decía en la previa No sé lo que nos pasa Pero no jugamos muy bien Nos cuesta encontrar un ritmo continuado Durante todo el partido Bueno, al final Tiene parecidos problemas a Zaragoza A diferente nivel Porque el presupuesto de otros es diferente Pero está defendiendo bastante mal esta temporada Es el segundo jugador aquí con defensa Mientras Zaragoza es el cuarto Y bueno, está reboteando también bastante mal Es el penúltimo equipo en rebote de la liga Con 28 rebotes Bueno, pues es uno de los aspectos que tiene que mejorar Sin duda Recordamos las bajas de Juventud de Badalona Andrés Félix Vladimir Brochansky Y también Chinanu Onuaku Tres ausencias importantes Y hoy, como decíamos No va a poder participar De momento el último fichaje Kenny Sherry Ambiente discotequero total En el Príncipe Felipe Con horas de discoteca, ¿no? Con el DJ Pero el público se lo está pasando bien Antes de comenzar el partido El equipo de la Rasmia Como se podía leer ahí En esa bufanda Con los colores de Casa de Monzaragoza Todo listo para que comience el partido En el Príncipe Felipe Séptima jornada Y como decíamos también Juventud que viene de perder El pasado martes en Venecia Por 79-64 Ahora mismo ocupa la sexta plaza Del Grupo A Del Eurocap Con dos partidos ganados Dos derrotas Y en la FIBA Eurocap Casa de Monzaragoza Después de pasar la fase previa Ahora mismo es segundo En el Grupo F Con un partido ganado Y se aplazó el último Frente al equipo israelí Del Ironi Nes Ziona Los dos equipos, por tanto Jugando también competición europea Preparados los diez protagonistas Para saltar la cancha Veamos al técnico visitante hoy Carlos Durán Tres partidos ganados Para Juventud Tan solo uno para la Casa de Monzaragoza Y muchas miradas puestas En este hombre En Okafor Que bueno Está siendo una grata sorpresa ¿No? Porque venía lesionado Bueno, no venía lesionado Venía recuperándose De una lesión importante Y la verdad es que Su rendimiento está siendo Bastante bueno ¿No? Está siendo bastante bueno En ataque En defensa Tiene que mejorar ¿No? Los jugadores altos Que vienen de Estados Unidos Les cuesta La táctica defensiva Aquí en Europa Les cuesta defender El pick and roll Entender lo que hay que hacer La técnica De la defensa Del pick and roll Y a él le están sumando Muchos puntos Por ahí Está cometido también personales Luego en ataque Diferencial Yo creo que juega El puesto bajo Muy bien De los mejores de la liga Y bueno Tiene una mano Espectacular también Y hoy va a tener Un buen duelo Con ese hombre Con Ante Tomis Comienza partido ya En el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza Primer balón para Casa de Mon Con Trevor Haynes A los mandos Del conjunto Maño En este inicio de partido Bola para Suleymanovic Aparece también Santi Justa De momento le dan espacio A madrileño Y ha pisado Santi Justa Por tanto recupera la peña Estamos hablando siempre De que el campo Se queda pequeño Y es la realidad Yo creo que Tienen que ampliarlo ya Vemos en cada partido Tres o cuatro jugadas Así de pisar la línea Cuando hay un pase lateral Y yo creo que El juego ya Aquí en Europa Lo demanda Andrew Andrews Buscando la primera canasta Del partido Lo intenta Andrews El lanzamiento Al hierro La toca Janik Krak Y la primera canasta Ya está Del Juventud de Badalona Para el jugador Nacido en Ámsterdam Janik Krak Que está realizando Una muy buena temporada Está Jugando bastante Casi 16 minutos Y tirando muy bien Un 87% En tiros de dos Y un 50% En tiros de tres Para un jugador Es importantísimo No cometer fallos Y tener unos porcentajes altos Para que el entrenador Confíe en él 21 años ya Para Janik Krak Jugador que debutó En noviembre de 2020 Con la primera plantilla De la peña A sacar Casademont Belgeins Para Santillusta De nuevo Para el canadiense Medalla de bronce En el pasado mundial Aunque tampoco Disputó muchos minutos Sobre la cancha Jugando Guillem Vives De Son Thomas En pista delantera Buscando la posición interior Junto a Suleymanovic Sale ya para bloquear También lo hacía Ante Tomic Elige el camino De Tomas Ha abierto ante Tomis Tiene que reaccionar ahí Ocafor Parando dejarle un tiro claro Es de Son Thomas De nuevo Cinco segundos de posesión Qué buen corte de Janik Krak Iba con todo a machacar Apareció la mano de Ocafor Y hay falta personal Según Miguel Ángel Pérez Pérez El árbitro principal Hoy junto a Rafael Serrano Y Carlos Merino Bueno El pase ha sido perfecto Y luego cuando ha talonado Es difícil pararlo Dos contra uno En el poste bajo Corta, talona Y cuando salta ya Es complicado llegar A donde llega Janik Krak Anteriormente hemos visto Una buena defensa En el pick and roll De Juventud de Badalona El anterior partido Estuvieron realmente mal En la defensa del pick and roll Les atacaron mucho Un pick and roll lateral Y en el pick and roll central Y la verdad es que Tanto Maric Como todos los tipos De Andorra Estuvieron a unas altas prestaciones Maric se fue a los 20 impintos Y bueno Hició bastante daño Casa de Moncero Janik Krak Cuatro En este inicio de partido Todo lo ha metido El holandés Santillou está para reaccionar El lanzamiento de Trecia Y ahí está la primera canasta De Casa de Mon Zaragoza Para el madrileño Bueno Casa de Mon Que tiene Un problema del triple No está tirando nada de bien Excepto este jugador Que está en un 39% Andrius Con Guillem Vives Vives Buen bloqueo de ante Tomis Para que reciba Janik Krak A punto de hacer dobles Pero yo creo que no Levantó los pies del suelo Completamente Krak saca bien para De Sean Thomas Thomas Defendido por Suleymanovic Puede levantar el lanzamiento De tres Al hierro Y el rebote es para Santi Yusta El pase rápido Para Mark Smith Smith con el bloqueo De Suleymanovic Para que se levante Al hierro Juega Vives Vives Metiéndole velocidad Al partido La peña Al equipo de Calas Durán La pide Tomis En el centro Ahí es letal Porque puede repartir juego Tomis Bailando con Okafor El ganchito Y canasta Para ante Tomis La primera del croata Es un seguro de vida En estas situaciones Él puede ir para los dos lados Prefiere siempre ir Por la derecha Pero que vaya por la izquierda No quiere decir Que no la vaya a vencer Mark Smith Jugando para Bell Haines El bloqueo arriba De Okafor La inversión El lanzamiento de Mark Smith Y la clave Mark Smith Primer triple del partido Mark Smith El máximo anotador De esta temporada De Casamón Zaragoza 14 puntos Tirando bastante mal De 3 17% Y bueno Como todos los jugadores De Casamón Necesita una mejora De casi todos los jugadores En el tiro de 3 puntos Y como bien decías Es el décimo anotador De la Liga Endesa Con 14,6 puntos Por encuentro Mark Smith A mi me recuerda Un poquito A Howard Jugador de Baskonia Si Bueno El se encuentra bien Tirando tras bote Es un jugador Que tiene muchos puntos Y de rachas también Como bien Bola precisamente Para Mark Smith Empate a 6 En el marcador Con dos triples De Casamón El primero de Santi Justa El segundo Del hombre que Sigue manejando la bola Mark Smith Va hacia adentro Smith Aguantó ahí el contacto Y dos puntitos más Para el de Illinois Bueno Por ahora estamos viendo Poca creación En los dos equipos Yo creo que El partido va Por ahora Al uno contra uno Sin mucha elaboración Y por ahora Mark Smith Lleva a no ser El gato a la voz La pide ante Tomic Otra vez ahí defendido Por Okafor Que buen corte De Sean Thomas Metió la mano Suleymanovic Muy atento Línea de pase La bola para Justa Justa que bien ha visto La llegada de Okafor Que machaca ahí Sin ningún tipo de problemas Para darle más ventaja A Casademón Son cuatro puntos La máxima Para los de Porfirio Fisak También tuvo El más cuatro Al inicio del partido Con los cuatro puntos Consecutivos de Janis Krag Andrius El pase de nuevo Cortado por Suleymanovic El contraataque para Santi Justa Fácil Dos puntitos más Para el madrileño Santi Justa Dos Tenemos tiempo Hay tiempo muerto En la cancha Cuando Llega Casademón A la máxima diferencia Seis arriba Gracias Estamos con ellos Hinchas Dios Vamos arriba Este player I don't know who Cat Vamos Llega Casademón Estaba bien Dando lo No 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 No, 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 no. No, 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 no. Dos contraataques muy fáciles, tras pérdida, como vemos aquí, y no pueden hacer el juego que quiere que ha estado en Zaragoza. Tienen que realizar el juego que ha realizado Juventud de Badalona históricamente, ¿no? En los últimos años con Carlos Durán pasándose mejor el galón, tirando bien de tres, lo que no está haciendo ahora. Va a intentar la reacción ahora el equipo de Badalona, buscando de Sean Thomas la canasta, que viene la extensión de brazo izquierdo. Dos puntitos para de Sean Thomas, los primeros para el de Indiana, después del tiempo muerto. Solicitado por su técnico, Bell Haynes, para Mark Smith. Buen duelo que va a tener hoy también con Andrew Andrews. Dos de los mejores anotadores de la liga endesa. Es Okafor, de cara, Okafor se levanta. A Hierro, a la bola, finalmente para Guillem Vives. Tirándole así a Tomic le hace salida, fácil, ¿no? Yo creo que hay que moverlo un poco más. Tomic se encuentra a gusto ahí, puede llegar a puntear y sin ningún problema hacer que falle el tiro. Andrews va con el lanzamiento. Demasiado largo esta vez. Bola para Bell Haynes. Pista delantera, la falta es de Andrews. Y que tenemos que estar muy atentos a las asistencias de Ante Tomic. Salva, porque está a dos de ser el primer jugador interior de la historia de la liga en llegar a mil pases de canasta. ¿Tú cuántos diste, Salva? 999. La verdad es que es un gran pasador, ¿no? Este año no está muy bien en ese apartado. Yo creo que tiene 1,8 asistencias, 1,2. Acostumbrados a otros años que rozaba las 3-4. Que todo el juego del equipo pasaba por él. Y que él hacía que los compañeros fueran mejores. No está consiguiendo tantos pasos de canasta, ¿no? No porque él no quiera, a lo mejor. Porque sus compañeros no anotan. Estamos viendo una canasta de Santi Justa que lleva 5 puntitos. El triple que fue, creo, el que abrió el marcador para Casademont. Antes había anotado Janis Krak. Lo intenta Zuleymanovic. Zuleymanovic con problemas. Pero Okafor de nuevo ahí rebañando para conseguir 2 puntitos. Hablábamos de que la lucha en el rebote iba a ser muy importante. Los dos equipos son malos reboteadores. Y el que esté mejor en ese aspecto tendrá muchas posibilidades de llevarse el partido. Abierto de son tomas. Con dificultades hay ante la defensa de Zuleymanovic. Otra vez ha robado la bola al equipo de Porfirio Fissat. Mark Smith la suelta sobre bote. La canasta de Bell Haynes. Qué buenos minutos de Casademont. Anotó el de Toronto. Doblando el marcador ahora. Con este más 8. Juega Tomic. Tomic para Busquets. Busquets le da la espalda al defensor. Abel Haynes es más grande. Lo va a intentar ahí abajo. Atento la ayuda a Zuleymanovic. Buena rotación. Lanzamiento exterior de Sean Thomas. El rebote para Smith. Y construye el ataque Casademont Zaragoza. Dentro Zuleymanovic. Preparado. Miguel Allen. En el Juventud de Badalona. La falta personal. Es de Andrius. Aunque la pedía al revés. Porque sacó el brazo. Según decía el propio jugador. Zuleymanovic. Vemos de nuevo la falta repetida. De lo que se queja. Andrius es de ese movimiento del brazo. De Zuleymanovic. Sí. Bueno. Lo hace muy rápido. Los árbitros no lo ven. Ven primero la falta que hace Andrius. Y bueno. Yo creo que ahí el compañero. Lo que tiene que decir. Lo que tiene que ver. Lo que tiene que ver. Lo que le llega la ayuda. Qué fácil lo hace todo. Santi Justa. Siete puntitos ya. Y más diez. Ojo. A este parcial. Favorable. Al equipo de Porfirio Fisac. Pau Rivas. Miguel Allen. Aro pasado. Canastón del chaval de Miguel Allen. Canario. Buenísima como interpretado. Defiende Zuleymanovic. Defiende Zuleymanovic. El ganchito. Y se escapa por poco la canasta de Antetomic. Bueno. Se han visto todos los ataques que ha tenido el viento de Badalona. Poucos. Poucos han llegado a un tiro claro después de varios pasos. Creo que todo está aturado con el abuso del bote. Y ahí se encuentra con el casa de Márquez. Ha sacado la falta Ocafor. Abre los brazos Guillén Vives. Ocafor creando problemas a la defensa de la peña. Se produce un cambio ahora. La relación repetida que bien maneja la bola. Un jugador. El 2-0-8 y debuta ya el cubano Joan Quimencia. 26 años, 1-98. Llegó el 6 de octubre. Primeros instantes con la camiseta de Casalemont Zaragoza. Ahí está. Debut del cubano. Es muy alto pero es bastante, bastante voluminoso. Parecido en ese sentido a Delgado, ¿no? Sí. Yo creo que incluso Delgado es más alto que él. Le ocupa la posición de 4. Y ahora es un jugador que tiene bastante envergadura. Su clase y su falta de estatura. Es un jugador que se ha hecho y que se hace mucho espacio. Y que lo reduce y luego no me ha encontrado. No me está entregar. Pues el megano a la cancha. Jugador importante para la Casalemont Zaragoza. El megano que está en proceso de recuperación después de un año parado. La canasta de Pau Rivas necesitaba la peña a anotar porque se escapaba Casalemont. Bueno, la primera jugada o la segunda jugada que con criterio, un bloqueo para que Pau Rivas pueda tirar. Sale solo y no tiene ganas tapate. Bola para Mencía. Primero puntos con la camiseta de Casalemont Zaragoza para el cubano. Ha empezado con buen pie su andadura en la liga andesa. Oiga, aquí Jim Vives. Vives volviendo luego al defensor a Belhainz con la ayuda de los bloqueos ahí de Antetomich. Y rebote también para el cubano, para Mencía. Jugando ya Belhainz. Bloquea Justa, otro de Ocafort. Abierto Justa para lanzar de 3. Y la canasta de Santi Justa. Segundo a triple. Se pone con 10 puntos en menos de 10 minutos el magrileño. Dos de tres en triples. Lo está abordando en el día de hoy. La diferencia sigue subiendo. Salva puntito a puntito. Ya son 12. Sí, Casalemont Zaragoza sabe a lo que venía hoy. Partido vital para ellos. Ya lo decía Porfi. Yo creo que Mencía tiene una buena entrada. Pero es tanto de los jugadores sentados que le todo gusta. Tiene un buen partido. Tanto defensivamente como ofensivamente. Están consiguiendo muchas canastas fáciles después del pase, después de la defensa. Todo lo contrario que Juventud. Juventud no se encuentra. Está claro que tiene muchas bajas. Pero bueno, jugadores jóvenes. Yo creo que los jugadores veteranos tienen que coger el mando del partido. Y manejarlo mejor. Lanzamiento de Pep Busquets. Ha recuperado crack para la peña. Da gusto por ejemplo ahora mismo ver a todos los canteranos en cancha. Uno ya veterano pero también pasó por ahí como este hombre. Pau Rivas lanzamiento. El quinteto compuesto por jugadores de cantera. Anota Pau Rivas debajo de la canasta. Bueno, Pau Rivas que ya está con 35-36 años. Bueno, un jugador que no ha sido todavía en el baloncesto español. Y bueno, ¿qué esperar de él? Yo creo que un buen jugador veterano. Él no va a empezar las temporadas al 100%. Y poco a poco se va a ir poniendo en forma. No vamos a ver su mejor versión a principio de temporada. Pero bueno, el día que vayan pasando los partidos estarán mucho mejor. Miguel Allen. Aparece de nuevo Pau Rivas. El veterano del equipo sobre la cancha. Jordi Rodríguez. Lanzamiento de tres al hierro. Rebote fácil ahí para Joanki Mencía. Que sigue sumando en su primera aparición con la camiseta de Casade Monzaragoza. Cincharini que anotó antes sus primeros puntos en el partido. El italiano Cincharini se queda sin bote. En cuenta dentro a Kravitz. No, porque apareció perfecto Janis Krah. Recuperada de Megano. Y juega Santi Justa. La deja pasar. Se acaba el cuarto. 26 para Casade Monzaragoza. 14 para Juventud de Badalona. Estamos en la máxima del partido. 12 arriba para los de Porfirio Fisac. Bueno, como veréis, se están atando bien las zapatillas. Aquí, por un lado a Marta y David. Y por otro a Darío y José Carlos. Cuando tengamos ya estemos atados. Yo os daré la salida. A ver, estamos preparados en 3, 2, 1, comenzamos. Tienen que ir votando. Dar la vuelta en el pivote que tenemos en el fondo, en los tiros libres. Y tienen que encestar los dos. La pareja. Y la primera pareja que es Tic. ¿Puedes acercarte más? Puedes acercarte un poco más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos! ¡Cómo estamos! ¡Vamos, David! ¡Seremos ya la primera! ¡Oh! Ya han ganado. Ya está, ya está, ya está. Daniel y José Carlos son los ganadores de hoy. Vamos al centro. Vamos al centro de la pista. Con Rí. Con enhorabuena, Daniel y José Carlos. Han ganado una fantástica visita. A bodegas somos. Viviendo el último partido de la jornada del sábado. Desde el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza de momento. 12 arriba para los de Porfirio Fisac. Que empezaron perdiendo con un 0-4. Cuatro puntos consecutivos al inicio de Janis Krag. Del jugador nacido en Ámsterdam. De la Peña. Pero después buena reacción. Buena participación de varios jugadores. No solo los 10 puntos de Santi Justa. También han aportado, pues, Bell Haynes. El propio Mencía. Mark Smith. O'Kafor. Chincharini. Partido más coral. Y le está costando mucho en ataque al Juventud hoy. Salva. Sí, le está costando. Lo están anotando de fuera. Cuatro pérdidas. De las cuales en tres se han anotado en contraataque. Seis puntos. Luego está perdiendo la batea del rebote. Y está marcando ese 0-7 en tiros de tres puntos, ¿no? Por otro lado. El 3 de 5. Un 60% de Casano en Zaragoza. Que venía de ser el peor equipo en tiros de tres puntos de la liga. Anotados, ¿no? Estaba en un 33%. 33. Estaba 14-12. Pero era el que menos triples metía en la liga con 6-3. Y hoy ya lleva tres con muy buen porcentaje. Lanza Pau Rivas. Corto. Rebote. Para Jordi Rodríguez. Defendido por Cincharini. Casi podría ser su padre. Juega Jordi Rodríguez. Invierte para Gianni Crack. Se va a levantar de tres. El holandés. El lanzamiento no es bueno. Pero el rebote lo captura de nuevo Jordi Rodríguez. No tocó de lado. Por tanto, se acabó la posesión. Recupera Casademón. Cincharini ahí tirando de veteranía. Sacando rápido. Lo intentaba al menos. Aunque no le salió como esperaba. Cincharini le da la espalda al defensor. 37 años. Frente a los 19 de Jordi Rodríguez. La canasta de Mencía. Cuatro puntos ya. Para el cubano. Bueno. Buen gancho de derecha. Pero le han llegado. Y en el segundo le ha tirado un poquito más arriba para que no llegara el chaval. Pau Rivas. Bloqueante Tomic. Rivas que viene a la esquina. El pase extra. Jordi Rodríguez no ha podido porque se acercó rápidamente Megano. Ahora sí se la va a tirar el lanzamiento. Que no es bueno tampoco. Pero Pau Rivas consigue el rebote. Y anota para llegar hasta los seis puntos. Bueno. Aguantando con los puntos debajo del aro. Los puntos de lucha de Pau Rivas. Están llegando al final de las posesiones sin encontrar ninguna ventaja. Están tirando tiros no buenos. Con el defensor encima. Y ahora el último punto con él. Qué bien la extensión de nuevo. Se tiró con todo. Santi Justa. Doce puntos. El hombre del partido sin duda. En el arranque. En el príncipe Felipe. Se prepara otro cambio. Creo que es Miguel González. En casa de Monzaragoza. Ante Tomic. Con Gianni Krag. Krag espera también la llegada de Pau Rivas. La falta es de Chincharini. Si yo tuviera que dejarle algo a Santi Justa. Es estirar de fuera tras bote. Está tirando muy bien con los pies en el suelo. Penetra muy bien hacia derechas. Cada vez está penetrando mejor hacia izquierdas. Todo el mundo que sabe que va a derechas le niega la derecha. Y él está penetrando. Está mejorando en ese juego por la izquierda. Y lo que peor hace es tirar tras bote. Nunca le dejaría pisar. Ha valido la canasta de Pau Rivas. Y además tiene adicional. Bueno pues. La verdad es que el veterano se está echando el equipo a la espalda. Pau Rivas lleva ya ocho puntos. La falta de Megano cuando iniciaba la penetración para lanzar. Ya estaba en esa acción de tiro según los árbitros. Y esta es la canasta anterior. De Santi Justa. Anota también el adicional. Nueve puntitos para Pau Rivas. Buen duelo con Santi Justa. El que están manteniendo. Se sienta ahora. Un poquito de descanso. Hablábamos de los 37 de Chincharini. Pau Rivas 36 años. Bueno hemos visto como ante todo el chan ha rotado. Yo creo que un par de minutos nada más en el banquillo y ha salido. Yo creo que con Pau Rivas va a hacer lo mismo. Lo va a ir dosificando porque no le sobran los efectivos. Lanzamiento de Megano. Al hierro. Rebote vamos a ver. La tocó Kravic. Por tanto no. Dice el árbitro que el último fue este hombre ante Tomic. Bola para Casademón. Le queja ahí el croata de la decisión de los árbitros. Y está de nuevo la acción repetida. Estas acciones son las más complicadas de ver desde luego. Chincharini defendido por Guillén Vives. El bloqueo de Kravic continúa Chincharini. Uf. Se movió a Miguel González a punto de perderla. Pero llega Kravic para anotar de dos. Qué control de Miguel González. Cómo se le escapaba. Lo ha metido por debajo de las piernas y ha sido capaz de dar la asistencia a Kravic. Estuvo muy hábil ahí el Valle soletano. Miguel González ante Tomic buscando la asistencia de espaldas. No salió por muy poquito. Se anticipó. Creo que fue Mencía. Chincharini. Chincharini saca para Megano. Lanzamiento de tres. Al hierro. Rebote fácil para Tomás. Y este con Guillén Vives. Kravic. Megano es que está ansiosa por hacer un buen partido ante su público. Él tiene que tener paciencia. Está en una progresión después de una lesión bastante complicada de rodilla. Ha conseguido recuperarse. Y el primer guión no va a estar al nivel donde acabó. Que fue un gran nivel en Fuenlabrada. Casi no tiene que unice. Miguel González. El lanzamiento de tres y para adentro. Bueno, antes preparando el partido. Estamos fijándome en Miguel González. Yo creo que si alguien o algún jugador joven quiere jugar en la liga, tiene que hacer lo que hace Miguel González. Meter lo que le dan, ¿no? Los balones que le dan sus compañeros. Y luego estar en defensa y en rebote como están en estas primeras jornadas de liga. Está haciendo una muy buena temporada. Está metiendo 5,7 puntos. Pero sus porcentajes son buenísimos. Está tirando con un 87% en tiros de dos y con un 50% en tiros de tres. Un jugador que se va a hacer importante y que está creciendo en este caso. Que poco a poco ha ido trabajando hasta llegar aquí para tener minutos en Liga Andesa. El lanzamiento de Chincharini convierte. Se sale todo hoy a casa de Monza la goza. 18 puntos de diferencia cuando hay otro tiempo muerto porque tiene que buscar alguna alternativa. Hay Carlos Durán para la relación de su equipo. Vamos a ver si se dirige ya a los suyos. Vamos. 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 Pau con Ante, Pau con Ante, Disson, Steve con Ante, and you have the third, Dijer. Se refería sobre todo al principio del tiempo muerto a un poco más de dureza, ¿no? Porque solo tienen una falta, están anotando. Sí, ha sido bastante claro, ¿no? El uno contra uno, después de un parcial de 7-0, una falta nada más en este cuarto y exigía dureza y defensa, ¿no? Tenemos de nuevo ahí una canasta de Chincharini, cuando acaba por el suelo el italiano, y la falta le va a caer a él. Segunda falta personal, es la segunda del italiano. Ahí está sobre Guillem Vives. Rivas buscando a Vives. De nuevo Pau Rivas, va a volver a la cancha Travel James, el canadiense de Casademont. Rivas para Thomas, lanzamiento de Sean Thomas, cortito. Emégano, que bien se libró ahí de Pau Rivas, en pista delantera, aunque el balance defensivo también fue muy bueno de la peña. Chincharini, la puerta 3 de Emégano, hace saltar al defensor, se protege con el cuerpo, y no consigue la canasta por muy poco, saca la falta de Tomic. Es un jugador que apenas vive 1'90, obvio me gano, pero es muy corpulento. Aparte de su tiro exterior, es muy bueno jugando en el poste bajo. Es capaz de jugar contra jugadores mucho más altos que él, y se mueve muy bien en esas posiciones interiores. Me acuerdo en Fue Labrada que teníamos varias jugadas para él, fuera el jugador que fuera, que jugara el poste bajo, y siempre anotaba. O mediante una media vuelta, que era muy buena, o mediante un gancho de derecha, que también es magnífico. Pues aprovechando también los tiros libres, obvio me gano, este es Rubén Prey, otro jugador de la cantera de la peña, el portugués, de 18 años. Renovó en agosto hasta 2028, contrato largo, para un hombre de futuro. Proyecto de jugador impresionante, tuve el placer de verlo en el último campeonato de España Junior, y la verdad es que marcó la diferencia del jugador muy activo, que poco ortodoxo en lo que hace, pero muy efectivo. A ver si tenemos la oportunidad de verle también hoy. Lo ve la cancha aquí del príncipe Felipe de Zaragoza, es Andrew Andrews, otro al que echa de menos hoy la peña. Lanzamiento de Thomas, no es bueno, se la queda, vamos a ver, Bell Haines. Bell Haines, le parece un bloqueo Mencía. Bell Haines, encuentra a Emégano, hace saltar al defensor, aro pasado, buena canasta de odio, Emégano. Y ojo porque la diferencia empieza a ser ya abismal sobre la cancha. 41-19, son 22 puntos de diferencia, ni en los mejores sueños. En casa de Monza la goza, anota de Sean Thomas y saca la falta personal. Está haciendo el partido bastante duro para Juventud de Badalona. Yo creo que sobre todo, está claro que tiene muchas bajas, pero los jugadores veteranos ya hemos dicho que tienen que dar un paso adelante. Hemos visto que lo ha dado Pau Rivas, que lo ha dado ante Tomic. Además es la primera canasta que consigue. Yo creo que se ha precipitado, tanto a él como a Andrews, en los anteriores ataques. Demasiado bote, ir contra tráfico, contra toda la gente dentro de la zona. Tienen que dejar que, yo creo que Guillén Vives y Pau Rivas creen baloncesto y ante Tomic. Y ellos aprovecharse de ello. Más cambios. Bola para Bell Haynes. La diferencia está en 19 puntos ahora después de la canasta en la adicional de Thomas. Bell Haynes, el canadiense, continúa votando. La bola es para Mark Smith. Smith aprovecha el bloqueo de Kravic. Por el lado contrario aparece Mencía. Mencía se va bien de Kravic. Extiende el brazo. Y falló el cubano en esta ocasión. Andrews para anotar. Andrews buscando el 2 más 1. Se queda en el hierro. Buscaba sus primeros puntos en el partido, el de Portland. Va a ir a la línea. Primer contraataque de Juventud de Badalona en este partido. No se está prohibiendo esta temporada. Yo creo que es el décimo quinto en puntos en contraataque. Yo creo bastante fuerte para ellos. Un equipo que en las anteriores temporadas ha defendido muy bien y ha salido muy bien en contraataque. Con muy buenas lecturas. Y este año pues no se está prodigando. 12,4 por partido. Andrews en lo que llevamos de temporada. Primer puntito hoy. Firmó por dos campañas en verano. El año pasado en Turquía en el Bursa Sport anotaba el 45% de los triples que intentaba. Anota los dos. Andrews. Otro que esta temporada está en un 16% empeorando sus porcentajes del año pasado. Seguro que mejorará. Según vayan avanzando los partidos. Andrews. Smith. Está pegando ahí Ocafor con Miguel Allen. Y la veteranía ahí es un grado. Saca la falta. Tercera falta personal. Miguel Allen va a aprender hoy bastante. Lo ha leído muy bien Casademón. Tiene ventaja en el puesto bajo. Iba a intentar explotarla contra Miguel Allen. Yo creo que la falta le cayó a Andrews. Como en Mark Smith. Qué reverso de Ocafor. A punto estuvo de conseguir la canasta. Andrews con ataques para la peña. Tiene a dos compañeros. Se encuentra a Miguel Allen. Y la levanta el canario para notar dos puntos. Reacciona la peña en el pabellón. Príncipe Felipe perdida por 22 hace nada. Y ahora solo por 15. Bell Haynes. Sale Miguel Allen. Saltó ahí. Cometiendo falta personal. El joven. De 20 años. Bueno, pero está bien. Está bien que sean tan agresivos. Que empiecen a soltarse. Que empiecen a jugar duro. Lo que le ha faltado ahí es, yo creo, un poquito atacar el balón. Y tocar el balón antes de ir hacia el cuerpo. Y bueno, cuidado con la peña. Que es un buen equipo. Que tiene mucho talento. Que los jugadores jóvenes tienen talento. Y se pueden meter en el partido en cualquier momento. Vemos a uno de ellos, a Janice Krag. Que empezó muy bien con esos cuatro puntos consecutivos de inicio. La va a poner en movimiento Bell Haynes. Para Suley Manovic. La asegura. Se la entrega mano a mano ahí. Abel Haynes acabó con un resbalón tremendo sobre la pintura. Y hay lucha. Vamos a ver a quién le corresponde la bola por la alternancia. Era para casa de Monzaragoza. Aquí vemos de nuevo cómo resbala. Seguro que había algo de sudor ahí. Salva. Yo esto de la alternancia, es que no lo llego a ver. Yo prefiero el salto entre dos de toda la vida. Yo creo que en Euroliga están haciendo salto entre dos. Yo creo que tendríamos que volver a ello. Era una cosa más interesante, más bonita para el espectador que la alternancia. Mirar para dónde. Sí, pero quizás lo hicieron para imprimirle un poquito más de rapidez al juego, ¿no? No sé. Bueno, hay que mirar al banquillo. ¿Dónde está la flecha? Protestar. Sacas de banda o de fondo. Sí, que a lo mejor estamos en el mismo tiempo, ¿no? Sí. Anoto de tres, Bell Haynes. 4-4-2-6. 18 arriba. Vives buscando a Pau Rivas. Crack completamente solo. Se va a atrever de tres. La clava, Janik Crack. Siete puntitos ya para el holandés. Ya decíamos que estaba tirando bastante bien. Si lo dejan solo con los pies en el suelo es un buen tirador. 50% y tres puntitos más. Miguel González Lapidio Cáfor emparejado con Miguel Allen. Que bien se anticipó el Canario. Sacando el aplauso ahí del banquillo que estaba muy cerquita. Llegó en 2017 a la peña. Miguel Allen como cadete de primer año. Aunque ya había sido invitado a la minicopa en 2016. Recordemos que es de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Aunque he criado en Tenerife. Va a sacar Mark Smith. Smith para Justa. Gran partido que está haciendo el madrileño. Como ha encontrado a Sulemanovic. Abajo la levanta el Bosnio. A la segunda. Vamos a ver. Hace saltar a los defensores. Tampoco la tercera. Taponazo de Miguel Allen. Está espectacular ahí debajo del aro. Para evitar las canastas de Casalemont. Lanzamiento de Pau Rivas. Crack buscaba palmear. Y Mark Smith. Abierto. Haynes. Con tiempo para pensar. Y lanzamiento. Se anota también Travel Haynes. Ocho puntos para él. Y dos triples prácticamente consecutivos. Está pidiendo Pau Rivas. Que se revise. Que ha habido un contacto. Y Miguel Ángel Pérez Pérez va precisamente al instant replay. Revisión posible a tu violencia. Pues ahí están las palabras del árbitro principal. Vamos a ver aquí mejor. Cae Pau Rivas. Música del oeste. Mientras deliberan los árbitros. Vamos a verlo aquí. Bueno yo creo que. Yo creo que. No se cambia. No se realice ninguna decisión nueva. No parecía nada raro ¿no? Pero bueno. No salva. A ver Pau Rivas. Pau Rivas se queda quieto. Yo creo que Soler Manuel lo ve. Hay un contacto. Pero bueno. Tampoco es. Sigue protestando ahí Pau Rivas. Vamos a ver aquí. Este es el lanzamiento de Bell Haynes. Uno de los triples. Y la respuesta de Janice Krag. Justo después. Aunque más tarde llegó otro. El canadiense de Casa de Monza la goza. Juega Andrews. Andrews se resbaló. Bola para Pau Rivas. Tenía tiro de 5 metros. Prefiere recular. De nuevo Andrews. Abajo con Miguel Allen. Que bien sobre el bote ahí. Robando Santi Justa. Sale en contraataque. Casa de Monza. Suleimanovic. Arriba. Falta. Dejanic Krag. Que acabó en el suelo. El partido se está calentando. Se está calentando. Sí. Miguel Allen que ha recibido bajo el aro. Y yo creo que con el físico que tiene. Que tiene que acabar a la primera. En vez de dar otro apoyo. O cintar ¿no? Y bueno vamos a que Casa de Monza aprovecha cada buena defensa. Cada rebote. Para intentar jugar en transición. Y bueno. A Lulis está saliendo bastante bien. Veamos los dos triples de Travel James. Había llegado al partido con un 14%. Poco a poco mejorando Casa de Monza. Zaragoza. Ese 33% que arrastraba. En los seis jornadas anteriores anota Suleimanovic. Y fíjate Salva que Casa de Monza estaba anotando hasta ahora 77,8 puntos. Hoy lleva casi 50. Imagino que llegará antes del descanso. Ha fallado el segundo. Suleimanovic. Si antes hablo. Antes empiezan los errores. Bola para Miguel Allen. Allen dentro esperando el movimiento. El corte de algún compañero. Le dejan espacio para jugar. Finalmente aparece Vives. Vives por Mark Smith encima. Otro bloqueo que le ofrecía el canario Allen. Es Pep Busquets desde muy lejos. Lanzamiento de tres a Hierro. No sé si incluso llegó a tocar. Y Bell Haines buscando ya el ataque para Casa de Monza. Smith abierto a Santi Justa. Sale a bloquear Okafor. Se retira rápidamente. Continúa Mark Smith. Smith en el reverso. Busca jugar individual. Consigue anotar. Y saca la falta de Guillem Vives. Un gran jugador Mark Smith. El año pasado casi 17 puntos por partido en la Bundesliga. Por cierto que sus padres. Tanto Anthony como Ivonne. Fueron jugadores universitarios. Y él iba para jugador de béisbol. Para pitcher. Yo no entiendo mucho de béisbol. Pero he leído que iba para pitcher. Pero cambió la decisión por una lesión. Y porque se jubiló el entrenador que confiaba en él. Eso es lo que he leído. Mark Smith. Menos mal que dejó el béisbol. Bueno. Yo creo que sería mejor en béisbol. No se entendería. Aunque quizá en béisbol se gana más dinerito. ¿No? Salva. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bola para Pep Busquets. Línea de fondo. Sin bote. Encuentra ante Tommy. La levanta. Dos puntitos para el croata. Bueno, ha sofocado la reacción. Casa de Monzaragoza del Juventud. A base de lo que estaban haciendo bien hasta este momento. Que era a votar en transición y jugar muy buenos unos contra unos. Como el último. Okafor. Su maestro en esas jugadas. Es que es muy fuerte. Con el contacto se hace espacio. No ha valido la canasta. Se lo entiende, ¿no? Cada contacto que hay ahí pitan. Y en el otro lado nada, dice Antetomix. Estaba hablando con Carlos Merino. Tercero de los árbitros. En el día de hoy. Ahí lo hemos repetido. En cuanto metió la mano Antetomix. Pitaron rápidamente la falta. De eso se quejaba el croata. Y va a la línea. Yalilo Kafor. Vaya, él sabía. Ya se estaba quejando cuando el balón salió de sus manos. Okafor falla. Y aprovecha. Carlos Durán para mantener ahí un diálogo con Rafael Serrano. Un minutito todavía para llegar al descanso. Ya está por encima de los 50 puntos. Como decíamos, Casademón. Anota el segundo. Y se sienta precisamente Okafor. Vuelve a la cancha. Joanki Mencía. Que ha tenido una buena presentación aquí con su nuevo equipo. El cubano de 26 años. Crack buscando a Pau Rivas. Rivas con Busquets. Pide a alguien que salga para bloquear. Lo hace Miguel Allen. Continúa Pau Rivas. Rivas encuentra a Crack. No puede levantarse el holandés. A punto de perderla. Tres segundos. Tiene que lanzar. Lo hace. Al hierro. La bola será para la peña. Según Miguel Ángel Pérez Pérez. Yo creo que Pau Rivas con... Nervioso no se va a poner con este criterio. De toda la carrera que lleva. Unos gritos más o menos no le van a sacar del partido. Ahora la falta en ataque. Sobre Bell Haynes. Es lo que ha indicado el árbitro principal. Falta en ataque. Primera de Rivas. La primera de Pau Rivas. La mala noticia para Juventud es que está anotando mucho en Casa de Món Zaragoza. Y cada equipo que le ha anotado más de 80 puntos a Juventud le ha ganado el partido. Andorra en el último partido de 94. Y le ganó. Unicaja 113 y le ganó. Y Fútbol Club Arce va a 95 y le ganó. Ellos tienen que estar bien defensivamente para tener posibilidades de sacar del partido. Qué rebote ofensivo de Yadilo Káfor. Anota y saca la falta de Miguel Allen. Se está creciendo. El jugador nacido en Arkansas de origen nigeriano. Ocho puntos ya para Yadilo Káfor disfrutando el público en el Príncipe Felipe de Zaragoza. El lanzamiento primero. Y ahí le ganó la partida en ese rebote. Y la falta es clara. Bajó la mano Miguel Allen. Complicadísimo para Juventud. Están jugando con chavales. Por dentro tienen un problema. Por fuera también muchas bajas. Y bueno. Es un partido que se les está complicando muchísimo. Y que a no ser que tengan un cambio radical no tienen muy buena pinta. Pues de momento 24 de ventaja para Casademón. Y 55 puntos en los dos primeros cuartos. Increíble lo que está haciendo el equipo de Porfirio Fisaco. Hoy Andrius con dificultades. Buena defensa. Pero bajó la mano el madrileño. Yo creo que hubo falta. Sí. Sí. Me pareció que hubo contacto. Al menos en directo. Por tanto irá a la línea. Andrius. Andrius. La persona del madrileño. Revisión si la falta está dentro de tiempo o no. Aquí están. Como escuchamos. A Pérez Pérez. Revisando si es dentro o fuera de tiempo. Vamos a ver. 1.2. 1.0. Se levanta ahí Andrius. Salta. 0.4. Vamos a ver. Porque va a estar justo en el límite. Uf. No lo sé. Si es ahí el contacto. Pero es que ahí parece que todavía no hay contacto. Es complicado verlo. Es muy difícil verlo. Yo creo que sí que van a dar los dos. Sí. Sí. Yo creo que... Uf. Mano izquierda sobre... Está todo el público. La falta está dentro de tiempo. Se corrige el reloj. A una décima. A una décima. Por tanto, le quedará todavía algo. Al partido estaba todo el público ahí mirando al video marcador y los chavales disfrutando. Por salir en la tele. Ahí está el futuro del baloncesto en Zaragoza. Salva. La generación Z, ¿no? Sí. Bueno, esa ya salió, ¿no? Sí. Ha sacado buenos jugadores últimamente Castellemont. Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores desde la época en la que estuvo Luis Arvalejo, actual director deportivo de Valencia Básquet y Reinaldo Benito, presidente que siempre apuesta por la cantera. Se ha sacado jugadores muy válidos. 55, Casa de Monza, Zaragoza, 32 para la juventud de Badalona. Son 23 puntos de diferencia al descanso. Desde luego que no nos esperábamos algo así en este partido. Pero es lo que tenemos y le toca remontar a la peña en los 20 minutos que restan para final. Si quiere conseguir la cuarta. Y, por supuesto, aguantar este resultado. Los de Porfirio para conseguir la segunda. Porque están en la parte baja de la clasificación. Lo contamos en unos minutos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santil! ¡Gusta! ¡Tres! ¡Va que Smith! ¡Tres! ¡Golín! 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 ¡Acapo! ¡Golín! 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 ¡Acapo! ¡Gol! ¡Santi! ¡Gol! 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 ¡Talentos! ¡Talentos! ¡Vamos! ¡Vencia a dos! ¡Vista a dos! ¡Vista a dos! ¡Calastón, Mancía! ¡Vista a dos! ¡Viva a dos! ¡Salti! ¡Vista! ¡Top! ¡Conexión! ¡Conexión! ¡Gravigui! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, sí, por eso digo que ni mucho menos el partido está acabado Anota Andrius Y ahí sigue de momento peleando el equipo de Carles Durán De momento ya rebajado hasta 19 Bola para Justa, tiene tiro, lanzamiento de Madrileño de 3 Canasta de Santi Justa que sigue tocado por una varita 15 puntos ya, realizando un partidazo Todos los aspectos desde el tiro exterior hasta la penetración Y Santi Justa que estas temporadas van en una clara ascensión Andrius se la juega, pues ha recibido, no sé Pensaba que iban a pitarle falta, pero finalmente no Parece que hubo un contacto ahí contra Ebel Haynes Los árbitros no señalaron nada Bloquea Okafor, continúa Justa Se queda un poquito abierto ahí Y al hilo Okafor y la falta es de Miguel Allen Buscando las cosquillas Justa Sí, la jugada casi había muerto Miguel Allen yo creo que lo tenía bastante frenado Y busca sacar el balón por debajo del brazo Y no sé si al bajarlo le hace personal Va Santi Justa para seguir sumando 16 puntos ya Esta es la acción anterior, el triple del madrileño Otro tiro más para Santi Justa Sin fallo 17 puntos para él Andrius Con el bloqueo Allen Preparado para volver a la cancha Guillén Vives Ejerciendo de base Andrius Saca para el tiro de Allen Lanzamiento del canario Al hierro rebote Vamos a ver Suleimanovic Lo atrapa Y se la entrega Justa Este para Bel Haynes Bel Haynes Que bien atacó Canasta y falta Sobre el canadiense De casa de Mozaragoza Demasiado fácil Badalona El duentido de Badalona falla el triple Totalmente solo Dejan solo a Miguel Allen Justa hace la ayuda Sabiendo que no es un buen tirador Y luego en la transición Ya la defensa formada Lo que no puede pasar es que Llegues tarde y te gane el lado débil Y anote fácil desde debajo de canasta Lo hizo perfecto Trae Bel Haynes Se sienta a descanso para Miguel Allen Anota también al adicional Que va hasta los 11 puntos Bel Haynes Y la diferencia que ahora sube Hasta los 27 Tomic lo intenta El lanzamiento dentro Delante Tomic 6 puntitos para él Lo que decíamos Él intenta ir siempre a derechas Porque es su lado de seguridad Donde más a gusto se encuentra Pero bueno También es buenísimo Hacia izquierdas Y tira esos tiros Por encima de sus defensores Que son muy difíciles De bloquear Que atento estuvo ahí el Bosch En ese rebote ofensivo Para anotar los puntitos más Juega Vives Vives para Dejan Thomas Se levanta de 3 La enchufa Dejan Thomas Para la peña Primer triple yo creo En todo el partido De las primeras jugadas Que no abusa del bote Que le llega el balón En una posición clara para él Y anota Y no fallan mis cuentas Primer triple Como bien dices de Thomas El segundo de la peña ¿No? Porque anotó uno Janis Krag Dos triples de momento En todo el partido Sí Llevaban uno de 16 Uno de 17 Y con este dos de 18 Porcentaje de momento Muy bajo Si quiere tener opciones De victoria El equipo de Calas Durán ahí Reconociendo la falta De Sean Thomas La va a poner en movimiento Rápidamente Bell Haines La toca con el pie Vives De nuevo Sacará Bell Haines Pabellón está en silencio Bola para Santi Justa Justa la pide de nuevo El director de juego Bell Haines Tiene que encontrarle Finalmente ahí Al canadiense Lo intenta Y la canasta De Trae Bell Haines Bueno pues Sigue sumando Sin grandes dificultades El conjunto de Porfirio Fissart Roba la bola Bell Haines Son cuatro para dos Justa Pies parado Lanzamiento Y la canasta De tres de Santi Justa Veinte puntazos Ya para él Cuatro triples Y setenta puntos A falta de seis treinta Para que acabe El tercer cuarto Median setenta y siete Y siete coma ochenta y cinco Bueno Tomás No pudo sacar la canasta Ahí la falta Pero sí la personal Va a ir a la línea Para la mejor partida En ataque De casa de Monsaragoza Santi Justa Totalmente Un fire Y muchos jugadores Anotando Y jugando bastante bien Esta es la acción repetida En la que pierde la bola Guillén Vives El árbitro está muy cerquita No pito nada Y Justa Ahí con tiempo Para armar el brazo En condiciones Y anotar Han superado Han superado Su media De triples Anotados Por partido Con ocho Llegan seis coma tres Un partido Completísimo Pero bueno Aún quedan Dieciséis minutos Y Y la peña puede reaccionar Es complicadísimo Pero como Vamos a decir Como ya lo hemos vivido Esta temporada Esto se puede remontar Y más Belgein Se encuentra abajo A Mark Smith Fantástica La asistencia Del canadiense Y suma Dos puntitos más Difícil Difícil Si te anotan En En Esa zona restringida Que es Crack Debajo de la canasta Y bueno Crack que Haciendo su partido Ya lleva diez puntos Con dos triples Yannick Crack Justa Dos contra uno Y la falta clara De Guillem Vives Fue Con demasiada energía Ahí A ese trap Y le pitaron La personal Vemos ahí Como llega Y se lleva Por delante A Santi Justa Si hablamos De la próxima jornada De Liga Endesa Casa de Mont Surne El sábado A las seis Y Juventud Valencia El domingo A las seis y media Lanzamiento Y otro triple Ahora para Trae Belgeis Que se ponen Dieciséis puntos Con tres Dos Yo tenía tres anotados Algo Algo me ha bailado A mí No, este es el tercero Al tercero, ¿verdad? Sí, sí Decíamos que venía Con un catorce por cien Y hoy tres de tres Belgeis Belgeis está creciendo Falta antideportiva Le pidan a Guillem Vives Completamente Desarbolado La peña En este partido Del príncipe Felipe De Zaragoza Será tercera falta personal De Bides antideportiva Es un partido complicado Para ellos No se tienen que desesperar No tienen que caer En estas faltas Antideportivas En nada Nos hemos ido De un más quince A un más treinta Una derrota Estas características Pueden hacerle daño Pero bueno Se tienen que centrar Y este partido Les tiene que servir Para algo, ¿no? Pues dieciocho puntos Para Belgeis Y son treinta y dos puntos De diferencia Ahora Y bola además Para Casademont Las caras del banquillo Del Juventud Que hoy Están sufriendo Un duro correctivo Aquí En Zaragoza Juega Santi Justa Justa se atreve Con el triple lejano Corto ahora Andrius Intenta recuperarla Para la peña Y ha pisado Por tanto La bola será para Casademont Intenta sacar Mark Smith Pero ahí no se puede Eso es lo que está diciendo Porfirio, creo Ahí vemos la repetición Sí, ha pisado claramente Andrius Y el triple anterior De Belgeis Como decíamos El tercero Y después Los dos tiros libres Se ponen dieciocho puntos Ya Muy cerquita de los veinte De su compañero Santi Justa Ahí está El madrileño De nuevo se levanta Y clava otro triple Para veintitrés puntos El quinto de Santi Justa En el partido Ochenta puntos Y estamos en el tercer cuarto Salva Bueno Ya han pasado La media Tiempo muerto Y ahora vamos a buscar El mejor beso Por la Kiskan Patrocinada por La mafia Y ahora vamos a ir a 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 la mafia Esto hasta dos mil veintiocho Llegó en dos mil veinte A la cantera De la peña Este jugador que También se ha desempeñado En Lech Plata En el Prat Sí, en el filial En el filial de la peña Juega ante Tomic Tomic para Guillem Vives Ponía el bloqueo Rubén Prey Muy activo en estos primeros instantes Sobre la cancha Juega Tomic Tomic al aro Y la falta personal Sobre el croata Son treinta y cinco puntos De diferencia Casa de Montzaragoza Muy cerquita de conseguir La segunda victoria Importantísima Después de cuatro derrotas consecutivas Ante Monbus y Baxi Fuera Después Baskoni aquí Y Cobirán en Granada Tomic falla también el tiro libre No sale nada hoy Si hay que sacar algo positivo De esas cuatro derrotas Es que han luchado Los cuatro partidos Han estado ahí Pese a las dificultades A las bajas A las incorporaciones Y hoy están sacando su fruto Pues anota Tomic Al menos uno de los dos Santi Justa Para Okafor Bell Haynes Bell Haynes Bloquea Suleymanovic Bola para Mark Smith Okafor Buscando ahí el bloqueo Lo toma finalmente Mark Smith Justa Que viene en cuenta Okafor Y machaca con la izquierda Yalil Okafor Pues aumenta hasta 36 La diferencia Y Yannis Kras reduce Buena acción ahora Finalizada por el holandés Yo no sé cuándo va así el resultado Claro, teniendo en cuenta Que hay un próximo partido El martes para la peña Pues Al final Carlos Durán Casi es mejor reservar ¿No? Bueno, yo creo que Que no va a reservar Tiene que jugar el partido Tiene que terminarlo Cualquier cosa puede pasar No sabe si viene bien reservar O que jueguen Los 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 seniors Sacar a los jóvenes Yo creo que Que lo que está haciendo Es una mezcla Sí, una mezcla Dándoles descanso poco a poco Y tienen que Claro, tampoco Tampoco puedes Ir del partido completamente Claro, te llega al martes Con cierto nivel competitivo Recibe Tomic abajo Por cierto ¿Lleva alguna asistencia Tomic hoy? Sí Yo creo que acaba de dar una Ha fallado ahora Ante Tomic Estamos pendientes De ese récord De las mil asistencias Anota Mark Smith Lleva dos Lleva dos Pues ya lo ha conseguido Entonces Ante Tomic Es el primer jugador Interior de la historia De la liga En llegar a las mil asistencias Canasta de Guillem Vives También Carlos Durán Mira al banquillo Y solo tiene jugadores de cantera Y jugadores jóvenes Claro, claro Es Suleimánovich El lanzamiento de tres Es que es espectacular El porcentaje que tiene hoy Casa de Monza Zaragoza en el triple Están 10-17-11-18 Están un 60% 61% Concretamente Crack De nuevo desde el 6-75% Y otro que está funcionando Como un reloj desde ahí Y tenemos Triple cambio Hay triple cambio En Casa de Monza También doble En la peña Moviendo el banquillo De los dos equipos También tiene partido Como decíamos El miércoles Casa de Monza En la competición europea Y además tiene viaje A Estonia La verdad es que Estas competiciones Son duros Son duros No sé si al final Pasan facturas Salva Bueno Te vas acostumbrando Pasas competición europea Dos partidos a la semana Te acostumbras Yo creo que hay Descanso suficiente Sufre más el entrenador Que no Que no tiene tiempo De entrenamiento Pero bueno Los jugadores Yo creo que En estos momentos Con el nivel extensivo Que tienen No hay problema Para jugar dos partidos Ahí no midió bien Miguel Allen Primero parecía Que iba a machacar Ataque Ataque sobre Guillén Vives Bueno y recordamos Salva que mañana Aparte de ver un partidazo Entre Valencia Basket y Barça En la Fonteta Después Justo cuando acabe Sin ningún tipo de pausa Overtime El programa resumen De la jornada séptima De la Liga Endesa Con entrevistas Con reportajes Con todas las mejores imágenes Lo que el ojo no ve Y al frente Franco Hermoso Habrá que verlo ¿no? Digo yo Además tú La próxima semana También vas a estar ahí metido ¿no? Sí Creo que me sacan De la capital Chincharini No nos lo perderemos Tampoco Salva El tuyo Ocafor Ocafor Alguna dificultad en el bote Santillou está buscando Otro triple Ahora No fue bueno el lanzamiento Uf Uy Emégano Vaya caída Se ha pegado contra la valla Ojo porque esto puede ser Lo peor del partido Para Casademón ¿Eh? Qué golpe se ha llevado Contra la valla Sí le ha dado para saltar Las sillas Pero la valla estaba muy cerca Parece que se recupera Es duro Él es duro Eso es lo que iba a decir Es un tipo duro ¿no? Es duro Es una roca El problema lo tiene la valla Mira, mira, mira Mira, mira Uf Ahí Sergio Languas ha jugado Se ha jugado Se ha apartado un poco Sí, sí, sí Gracias Carlos Y aplauden A Carlos Durán Porque ha parado el partido ¿no? Eso es lo que me ha parecido ver Sí Lanzamiento y la canasta De Jordi Rodríguez Perdón Bueno, son buenos minutos Para los jugadores jóvenes Sin duda Los siguientes partidos Va a tener que contar con ellos Y que aprovechen estos minutos Que se empiecen a soltar Que empiecen a coger sensaciones De primer equipo De táctica de primer equipo De perder ese miedo O ese respeto que tiene Es importante para ellos Y otra vez demostrando ahí Su corpulencia No es muy alto Pero sí muy fuerte Joan Kim En su primera aparición Con Casa de Monzaragoza Qué facilidad Qué salto tiene Miguel Allen El canario de la peña Con 30 puntos de diferencia Y es que todavía queda Un cuarto completo Ocafor Ocafor Jugando ahí contra Rubén Prey La canasta de Yalil Ocafor Sigue sumando Ya tiene 13 puntitos Pocos jugadores pueden decir Que su debut En ACB Ha sido contra un jugador Como Yalil Ocafor Sí, sí Número 3, ¿no? Del draft En 2015 Prey buscaba la canasta Y saca una falta Le van a dar validez Al tiro Piden pasos Sí También partido Un poco extraña La jugada, ¿no? Yo creo que también Hubo algún tipo De infracción Dos apoyos Con el mismo pie Parece que son pasos Sí Pero bueno Está preguntando No vale la canasta Está preguntando Porfirio Sí, pero yo creo que no puede dar No puede haber una revisión Por unos pasos No Sí, yo Yo creo que son pasos Pero No los han pitado Por eso lo que tú dices Alba Si no los han pitado Van a revisar Pues los primeros puntos De Rubén Prey Con la camiseta De Juventud Badalona En Liga Andesa Tienen los 30 puntos De diferencia Descanso de momento Para Santi Justa Vamos a ver si vuelve A la cancha Pues ya empieza A gestionar Los minutos Porfirio Fisat De cara al partido De competición Europea Rubén Prey No es bueno El tiro libre Ocafo Sale votando Chincharini Chincharini encuentra A Mencía Que bien se paró Ahí delante Jordi Rodríguez Como un veterano Por si sacaba la falta Pero por lo menos Recuperó la bola Para la peña Se ha jugado la vida Ahí Sí, porque Venía un tren Ahí en marcha Lanzamiento Se acaba El tercer cuarto 91 Para Casa de Món 61 Para Juventud De Badalona Minuto y volvemos Y Club Inventud De Badalona 61 Y a estar en pista Nuestros más pequeños Jugadores de la Escuela Parque Venecia De la Fundación Fásquez Zaragoza ¡Muera mía! ¡Galastón! ¿Cómo están también Los más pequeños hoy? ¡Galastón! 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 Me tiraste con ojos de cantera Cuando fui a visitarte En esos tiempos Te pusiste calavera En mantera Cuando diste que el coche Tan pequeño Sabes bien Que soy hombre del campo Y que solo Tengo un descapotable Cuando llegue El próximo domingo Voy a traerlo Pa' impresionarte Tengo un tractor amarillo Igual ha sido falta No lo sé 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 Tengo un tractor amarillo Porque llega Unión a moda Hay que encontrar un tractor Ya lo decía mi madre Y en la forma más grata Se pierde la mano ¡Galastón! ¡Galastón de Marcos 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para él! ¡Se va solo con él! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! De momento 91 puntos Para Casa de Monzaragoza En la victoria Frente a Unicajas La única que tiene ahora mismo El equipo de Porfirio Fisad Consiguió 100 A poco que meta En los 10 últimos minutos Pues se va a ir por encima De esa anotación Consiguiendo el récord De la temporada Para el equipo de la Rasmia Que hoy sí que está demostrando Ese empuje Ese tesón ¿No? Es lo que significa Esa palabra Rasmia Y vemos de nuevo La imagen del partido Como acaba Contra la valla Obie Megano Aunque finalmente Yo pensaba que iba a ser peor Porque el golpe ahí Con el rostro casi Está perfecto Sí, sí Comienza el último cuarto En el Príncipe Felipe de Zaragoza Chincharini a los mandos De Casa de Mon Mark Smith Smith Espera los bloqueos Ahí en la salida De Emegano Preparado Lucas Langarita También Quien no había jugado Ni un solo instante En el partido de hoy Chincharini Se la juega No Se acababa el tiempo No le quedaba otra opción Andrews Subiendo la bola Para la peña Bloquea Rubén Prey Andrews Se lleva el tapón De Kravic La pelea Prey Se la va a llevar finalmente Mencía A punto de robar Andrews La roba el estadounidense Andrews No Vamos a ver la tercera Se la entrega Allen Y este sin problemas Para abajo Pues seis puntitos Para Miguel Allen En Emegano Pincharini Pincharini Abierto Mencía Lanzamiento del cubano Al hierro Se la va a quedar Rubén Prey Con dificultades Y la robó Para machacar Kravic Kravic Es Pau Rivas La continuación de Miguel Allen Que se está hinchando a machacar ahora Después del bloqueo La continuación perfecta del Canario Qué bueno lo que decías Los jóvenes tienen que aprovechar ahora los minutos Para seguir ganando experiencia Para entenderse con los veteranos En este caso para entenderse con Con Pau Rivas Y aquí vemos a Lucas Langarita Que es la perla de la cantera Un jugador que yo creo que en los próximos años Va a dar mucho que hablar La semana anterior Estuvimos hace dos semanas Estuvimos con su tío En Gran Canaria Con Bernie Sí, con Bernie Que le hacían un homenaje Por ser uno de los tres jugadores Que más veces había sido La camiseta de Gran Canaria Bernie Hernández Ya hemos dicho alguna vez Que su madre también fue jugadora La madre de Lucas Langarita Patricia Hernández Representó a España En los Juegos Olímpicos de Barcelona Jordi Rodríguez lo intenta Canasta para el chaval Que suma ya cinco puntos Chincharini Últimos ocho minutos De partido Emégano con la bola Perseguido por el propio Jordi Rodríguez Emégano la continuación De Kravic Acabó en el suelo El serbio Andrius Bloquea Rubén Prey Y la falta personal Creo que le va a caer a Chincharini Sí, a número 20 El veterano italiano Andrea Chincharini Sí, yo creo que esta es la primera falta Que piden Que la segunda Bueno, son las dos Son las dos faltas Pero como buen veterano Hay que protestarlo todo Prey Para Pau Rivas Bloquea a Jordi Rodríguez Otro bloqueo más El tiro a tabla Y otra canasta Siete puntos ya Para el catalán Hay tiempo muerto Aplauden desde el banquillo de la peña Minuto y volvemos Y ya está entrando en pista El más bailongo El baile tiene un nombre Tiene cuatro letras Tiene cuatro letras Yes, yes liona No. No. Since they use this screen Tiene cuatro If you are Tiene cuatro Notes 面 El 123 Habla Porfirio Cisak. Hablaba sobre todo al principio del tiempo muerto Salva de no parar en defensa, que no se relajen, que sí que el partido está ganado, pero que hay que terminar bien, ¿no? Sí, hay que terminar con buenas sensaciones, ha sido un muy buen partido para ellos, 2-8 de la peña en este último cuarto, le ha ensuciado un poco el marcador, y bueno, le estaba pintando una jugada con cuernos, con dos jugadores arriba, para que, con el campo atrás ahora, la verdad es que no se encuentra el... Casamón Zaragoza en este último cuarto, muchos cambios, 5 jugadores diferentes, totalmente diferentes al tercer cuarto, que ha sido buenísimo para ellos, y bueno... También es normal, ¿no?, que llegue la relajación con ese resultado. Normal, y hay que entender a Porfirio, Porfirio quiere meter cuanto antes a Mencía y a Obie Megano en los minutos, para que estén en forma y que aporten todo lo posible, porque vienen partidos difíciles e importantes para ellos. Falta sobre Dejan Kravic, esta es la canasta anterior de Jordi Rodríguez, demostrando ahí sus buenas cualidades. Tal como lo hemos visto en las categorías inferiores de España, bola para Cinciarini, el lanzamiento de 3 del italiano, y ahora sí la clavó Andrea Cinciarini. Cinciarini que durante su carrera ha sido irregular en el tiro de 6'75, y aquí en España está viviendo de su mejor versión en ese aspecto. La angarita la deja arriba, ¿no?, pero el rebote es para el propio Cinciarini, y me gano de 3, canasta de Obie me gano, pues lo que decías, ¿no?, metiendo a jugadores también en dinámica, cogiendo la forma física, algunos de ellos, 99 puntos ya, y con una canastita más, sería el récord de anotación de la temporada para Casa de Monzaragoza. Sí, que estaban 100 puntos en la lectura, sí, sí. Vamos a escuchar a Carlos Durán. Vamos a escuchar a Carlos Durán. Bueno, yo destacaría de Carlos Durán lo tranquilo que está y cómo se está tomando el partido. Yo creo que está entendiendo perfectamente lo que le sucede a su equipo, es el que mejor lo pueda entender. No creo que haga sangre. Yo creo que va a ser más didáctico que otra cosa con sus jugadores. Y, bueno, él va a esperar a esta semana a rearmarse y a jugar lo mejor que pueda en el partido de Eurocup. Crack para Jordi Rodríguez. Este con Andrius, Andrius, Andrius atacando, saca para de Sean Thomas, lanzamiento y se sale por muy poquito, rebote para Kravic. Este con Chincharini. Recordemos que hoy la peña está aquí con 10 jugadores en el roster, nada más. 10 jugadores, de los cuales 7 han pasado por la cantera. Bola para Chincharini. Emegano, lanzamiento de 3 y otro. Segundo consecutivo para Obie, Emegano. Esto hablábamos, ¿no? De recuperar jugadores. Dos triples seguidos de Emegano que le van a dar confianza para siguientes partidos. El que es un tirador que siempre ha estado en todas sus temporadas por encima del 40%. En tiros de 3 y esta temporada llevaba un 20% no estando acertado. Otro buscando el tercero. A punto, ha estado de conseguirlo. Obie, Emegano. Miguel Allen buscando tirarla contra el rival. La bola para Emegano. Juega con Kravic. Le mete el cuerpo ahí, Miguel Allen. Lo intenta y lo anota. Dejan Kravic para 6 puntos. Con 104 puntos ya, sigue sumando, sigue elevando esa anotación más alta de la temporada. Casa de Monzaragoza. Jordi Rodríguez para Miguel Allen. No fue bueno el pase. Langarita subiendo la bola. Ese pase picado para Emegano. Y dos puntitos más. Para Obie, Emegano. Por cierto, Luka Langarita y Jordi Rodríguez, compañeros en la selección sub-19, campeones del mundo. Este pasado verano. 4'53 todavía para el final del partido. Ya en 106 puntos. El equipo de Porfirio Fisac, que va a conseguir su segunda victoria. Y va a sumar la tercera derrota consecutiva a la Peña. Pase de Langarita. Qué calidad. Es campeón del mundo este verano. Esperemos que muchos títulos con la selección española estén por llegar. Estaba aquí leyendo que Casa de Monzaragoza, curiosamente, consiguió el triunfo más holgado de su historia contra el Juventud en 2018. Fue un más 46. Hoy, no sé si llegará a esa cifra, machaca Soleimanovich. De momento son 37 puntos de diferencia. Y quedan 4'29. Puede estar ahí. Si siguen con esta intensidad, desde luego... Segunda falta personal de Soleimanovich. Sí, bueno, con el tiempo muerto, Porfirio ha cortado el S2-8. Y desde entonces, yo creo que ha crecido la ventaja en 5 puntos. La máxima. Bueno, están cerca. Ha entrado Yusuf Traoré también. Dando minutos al jugador de Mali. Y bora para Casa de Monzar, que quiere seguir ampliando esa diferencia. Vamos a ver si consigue el récord histórico. Vamos poniendo objetivos poco a poco para tener algún aliciente en el partido. La máxima diferencia de su historia fueron 46 puntos ante la Peña en 2018. Vamos a ver lo que sucede hoy. Traoré, yo creo que recibió ahí un contacto. Le van a pitar falta al defensor, al jugador de la Peña. Y va marcando arriba desde la línea de ese 75. Lo voy a aclarar el Klalliup y antes que no le queda otra que empujarlo. Jugador que participó con el Barça en el Adidas Next Generation este 2023. Con 11 puntos y 12 rebotes. Casi 12 puntos y 13 rebotes. Muy buenos números. Langarita corriendo contraataque. Langarita abierto de Megano. Lanzamiento de 3. Canasta de Obie Megano. Sigue sumando el jugador nacido en Nigeria. Tercer triple. Parece que no, pero esto es importantísimo para Casa de Monzaragoza. Importantísimo que este jugador se meta. Porque, como decíamos antes, es un jugador muy bueno en ataque, pero en defensa es de lo mejorcito que tiene Casa de Monzaragoza. Pues son 40 de diferencia. Salva. El récord está en más 46. Y quedan 3 minutos y medio. Puede haber noticia. En el Príncipe Felipe. Langarita para Chincharini. Salta ahí. Ante Tommy. Yusuf Traoré peleando con Deson Tomás. La alternancia le va a corresponder, en este caso, a la peña. A sacar Guillén Vives. Vives para Tomás. Escuchaba el base de Juventud. Cantándoles a sus compañeros la jugada que tienen que realizar. Pau Rivas. Rivas con Tomás. Se la va a jugar. Lanzamiento de 3. Lo escupe el hierro. Y la bola será para Langarita. Langarita se frena prácticamente desde el tiro libre al hierro. Lanza y anota Gianni Krak. 17 puntos ya en el partido. Cuatro rebotes. Lo más destacable hoy del Juventud de Badalona. Ahí está Chincharini. Krak. El contraataque. Hablábamos de récord. Pues ya está batiendo uno ahora mismo. Casa de Mont. El récord histórico de la adoración del club que estaba en 139. Y en de puntos están 122. Pueden estar ahí. Salva. Complicado. Dos minutos. Aquí ahí vienen dos más. Son 113. Obie me ganó. Un 152 de valoración ahora mismo. El récord estaba en 139. El récord histórico del club. Y lo está batiendo, vamos, de forma holgada. 152 por 139. El que tenía antes. Vamos a ver si consigue el récord de puntos. Repetimos. 122. Y la máxima diferencia. El triunfo más holgado de la historia fueron 46 puntos. Muchos récords. Noche de récords hoy en Zaragoza. No lo esperábamos, la verdad. Va a sacar. Chincharini rápido. 1'46 para el final. Lucas Langarita. Lo que a Emé gano. Otra pantalla más de Traoré. Langarita que viene ahí en línea de pase. Pau Rivas. Está reducido un poquito la diferencia. Son 36 puntos. Yo creo que los 46 no lo van a conseguir. No. Pero vamos a ver si llegan a los 122. También va a ser difícil. Puntos. Minuto 34. Creo que la noche de récords se va a quedar en uno, ¿no? El récord de valoración en la historia del club. Langarita. Lanzamiento de tres. No. El rebote. Vamos a ver. Se lo queda Jordi Rodríguez. La bola es para Pau Rivas. Tenía tiro, pero prefiere parar. La pide Tomic. Tomic. Que también ha batido un récord. Es el primer jugador interior. Lo repetimos de la historia de la Liga Andesa en alcanzar las mil asistencias. Será recordado siempre en la competición española ante Tomic. Fantástico jugador. Pau Rivas. Último minuto de partido. Buscando a Krag y la canasta del holandés. Se sigue sumando. 100 puntos. No está nada mal su partido. Además jugando muchísimo. Que me ganó. Para Langarita. Lanzamiento de tres de Lucas Langarita. Tampoco entra. Se la queda ante Tomic. Tomic. Falta personal de Suleimanovich. Cuarta falta personal de Suleimanovich. Está la acción repetida de Antetomic. Ese ganchito. Marca de la casa. Que nunca suele fallar. Qué buenas condiciones atléticas tiene Janik Krag. Sí, tiene un par de jugadores como Krag y Allen. Que tienen unas condiciones... Pues ya lo conté el otro día. Pero su abuela fue ministra de Asuntos Exteriores. En Surinam. La abuela de Janik Krag. Antetomic. De nuevo la bola para el croata. Y la falta de Traoré. 23 segundos para el final. Y como decíamos... Vamos a tener el récord de Antetomic. Y el de casa de Monzaragoza. Con 149 de valoración. Récord histórico en esa faceta del juego. O esa faceta estadística. Porque estaba antes en 139. Krag. Sigue sumando. Próxima jornada. Recordamos. Casa de Monzur. El sábado a las 6. Y Juventud de Badalona. Valencia Basket. El domingo a las 6 y media. Con los comentarios de salvaguardia. Allí estaré. Desde Badalona. Cicciarini. A ver otro. Yo creo que veremos otro Badalona. Yo creo que esta derrota les va a servir. Pues ya no quiere jugar Cicciarini. El público aplaude. Por la segunda victoria de la temporada. Y por una exhibición de puntos de anotación del equipo de Porfirio Fisac. Se saludan los técnicos. Se acaba el partido. 113 para Casa de Mon. 84 para Juventud de Badalona. Segundo triunfo para el equipo local. Tercera derrota consecutiva. Para la Peña. Que se queda con tres triunfos. Bueno. Yo creo que hoy han tocado fondo. No se pueden sacar muchas conclusiones. Porque jugadores de la primera plantilla. No estaban todos. Les faltan jugadores muy importantes. Les faltan tres jugadores. Que entre los tres son casi 37 puntos. Una derrota que duele. Pero bueno. Tienes que mirarlo en perspectiva. Tienen un partido esta semana en Eurocup. Que tienen que sacar como sea. Y luego tienen a Valencia Basket. Un partido importante. El partido de la jornada. En casa. Y que según como saben las lesiones. Se va a hablar de fichajes esta semana. Necesitan gente. Está claro. Y bueno. Vamos a ver cómo llegan al fin de semana. Pues Alba. Ha sido un placer compartir esta retransmisión contigo. Buen domingo para todos. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.